El 3 y el 5 El 3 y el 5 El 3 y el 5 ¿Cuál es? ¿Cuál es, primo? ¿Cuál es, primo? Me queda ya el 5 No lo puedo No, viene esa ¡Vamos, bueno, luego, luego! ¡Dio, spectral! ¡Corre! 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 Agarro faca. No hay prisa de faca... ¡Ah! No están dando faca, Ope... ¡Están dando faca con aquella! ¡Garro faca. ¡Humil! ¡Agrro faca! ¡Fuyan difuso! ¡Abrá! ¡Abrá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!